En la mañana con 25 minutos, un grupo de ciudadanos chinos estaría exportando de forma ilegal más de 2.000 toneladas de maca peruana. Según una denuncia de cuarto poder, los extranjeros acuden a Junín para comprar este producto nacional a los mismos campesinos. Posteriormente lo transportan de manera ilegal hacia Bolivia sin registrar ninguna transacción ni pagar impuestos. Asimismo, el reportaje demostró que la presencia de los chinos se ha ido incrementando en las zonas altas de dicha región. Ellos aparentan ser turistas, pero en realidad verifican todo el proceso de secado de la maca para luego llevársela de manera ilegal. En tanto, la presidenta de la Asociación de Maca Peruana, Elvira Llanos, informó que los ciudadanos chinos pagarían por la maca a los pobladores de Junín casi cuatro veces más que los empresarios nacionales. ¿Y por qué están en Junín? Venimos aquí, como aquí, de visitar. Venimos de Huancayo y pasamos de aquí. Ah, ¿y por qué están en las plantaciones de maca? No, venimos de, cuando bajamos, dice, aquí hay de especial. Dicen, dice, hay maca. Hay maca, o sea, venimos a ver. Ah, a ver. No, no trabajan con la maca, ¿no? No trabajamos. ¿Por qué acá me estaban contando? Venimos a una turista y venimos para ver. ¿Quiere comprar maca? Ah, ¿quiere, sí? ¿Quiere comprar maca negra? Ah, sí, pe, yo quiero negro. ¿Usted quiere comprar maca negra? Todo, todo natural. Todo natural. Ah, sí, pe, me gusta. Peruanos, chinos, amigos. ¿Cómo se llevan la maca? No sé. ¿No sabe? ¿Cómo la sacan del Perú, la maca? No sé. ¿No sabe? No, todo sabe, sabe ahorita, es y, ¿cómo se llama? Es y, Julián, muy monito. No vale que me mientas. No, nosotros trabajamos de talante, chiva. Ah, ¿usted tiene un chifa? Ah, claro, claro. ¿Y acá viene a comprar maca para el chifa? No, chifa, dice que tiene. Claro, ahora ahí están llevándola. Ay, Dios mío. Bueno. 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero no sé.